Bueno, buenas tardes. Somos de una asociación que tenemos aquí en Calatayud, de la asociación Más que Baile de Calatayud. Entonces, hace unos días nos llamó Raúl, el técnico de deportes de la comarca, para ver si podíamos hacer alguna cosita de baile. Porque, bueno, como estamos estos días por el tema de lo que nos ocupa, el tema del coronavirus, que no se puede salir, que lo pudieran aprender o practicar en los diferentes colores de la comarca. Y que sirviera un poco de acompañamiento a lo que ya hacen los técnicos de la propia comarca. Entonces, en el aspecto nuestro sería hacer algo de baile. Había varias opciones, hacer algo de salsa, hacer algo de bachata, algo de cha-cha-cha. Bueno, en mi casa hemos decidido empezar un poco con el tema del cha-cha-cha. Entonces, vamos a hacer unos pasos de cha-cha-cha. Y sí que querría comentar unas cosas antes de empezar. A ver, vamos a grabar el vídeo haciendo los pasos sueltos en diferentes posiciones. Porque cada uno, luego a lo mejor le es más cómodo aprenderlas. Uno prefiere que te hagan el paso de frente. Bueno, también lo haremos de espalda, también lo haremos de lado. Eso es una cosa. Hay otra cosa. Bueno, aunque lo voy a repetir varias veces, pero tampoco voy a insistir mucho. En una clase normal, el paso se suele repetir bastante hasta que el alumno lo aprende, lo interiorice y lo aprende. En este caso, como podemos echar el vídeo hacia detrás, pues no hay ningún problema. Lo haremos un par de veces y si alguno tiene un problema, pues retrocede el vídeo e incluso lo pone en lento. Y entonces se puede aprender muy bien. ¿Qué más cosas? He dicho que lo voy a hacer en suelto, también luego lo haré en pareja. Como pareja, pues bueno, por estos días que estamos aquí no tengo circunstancia de pareja. Pero bueno, lo intentaré hacer con mi hijo, que aunque cha 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 no ha hecho apenas. Pero como coge las cosas bastante rápido, no creo que tenga ningún problema. Y por lo menos tendremos referencia de pareja. Y luego hay otra cosa. O sea, todo esto son, digamos, comentarios antes. A ver, puede haber alguien que es un paso, mirad, yo voy a hacer una serie de pasos básicos y vamos a establecer un programa. Vamos a establecer un programa que de entrada va a ser aprendido, en el que vamos a marcar una serie de movimientos. Para poder hacerlos en pareja. Pero esto no quiere decir que si tú no tienes pareja, no puedas aprender los pasos. Puedes aprenderlos y luego, cuando tengas pareja, ejecutarlos. Y luego también hay una cosa. Cuando ahora enseño los pasos en pareja, os digo una cosa. Si yo enseño un paso, pues no hay ningún problema en que no tengas pareja. Porque podemos utilizar cualquier cosa que tengamos en casa. Y os pongo un ejemplo. Mira, a ver, nosotros podemos utilizar, fíjate, parece una tontería. Y a uno le puede parecer. Pues muy bien. Pero podemos tener una referencia, una referencia, o incluso lo puedo poner, bueno, lo puedo poner en esta posición. Entonces, me dejo a ver cómo lo vamos a enseñar. Mirad, el que no tenga pareja, cuando hagamos los pasos de pareja, puede utilizar esto. Imaginaros que estas son las piernas de la chica. Estas son las piernas del chico. Cuando yo luego enseñe el paso, lo enseñaré despacio, y diga un básico, en el que vamos por dentro de la chica, pues podemos entender que yo voy a ir por dentro. Fijaros que no voy ni por fuera, ni por un lado, ni por el otro. Yo volveré al sitio, pero esto lo explicaré luego. Esto simplemente es para que veáis que nos puede servir de referencia cualquier artilugio, una silla, cualquier cosa. Y ahora haremos lo que será luego el chasé, ¿verdad? Y luego hacia afuera, que esto insisto, que os lo voy a explicar despacio, el chasé. Y cuando yo diga las diagonales por fuera de la chica, pues veis, ya no iré por dentro de sus piernas. ¿Quién? Por la parte de fuera. La parte de fuera de la chica, volveré. Haremos el chasé, y por la parte de fuera, ¿ves? Haremos el chasé, por la parte de fuera, haremos el chasé. Y luego lo que yo explicaré, esto no es la explicación del paso, simplemente la referencia. Cuando haga el básico, pues entenderáis que es el básico enfrente de la chica. Y cuando marquemos una vuelta, pues la marcaremos con referencia a la chica. E incluso, os digo más, para que luego, cuando lo expliquemos en pareja, cuando hagamos el paso de traer a la chica hacia nosotros y ir hacia allá, hombre, pues yo no voy a decir que ha tenido una cuerda y la traiga o tal, pero simplemente tenemos la chica ahí, haremos el básico hacia adelante, pisaremos la derecha, que esto lo explicaré, insisto, y luego iremos hacia detrás, haciendo el chasé, en vez de izquierda y derecha, hacia detrás. Cha, 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 y la chica viene del lado. Y lo mismo, echaremos el básico detrás, que es en el izquierdo, y cha, cha, hacia la chica. O sea, que la chica vendrá hacia nosotros y ir hacia detrás. Bueno, a ver, esto no es la explicación del paso, ni mucho menos. Esto simplemente es para que, pues, cogeis cualquier artilugio, una silla o algo, y hagáis la referencia. Va, bueno, entonces, el, no, esto, como puede ser una colchoneta, que digamos, por fuera de la chica, en fin, creo que la idea ha quedado. A ver, pues entonces vamos a empezar, voy a hacer los pasos en diferentes posiciones, como he dicho, y mirad una cosa. Mirad, vamos a hacer un programa en el que vamos a hacer dos juegos de bases, dos bases que les voy a explicar ahora, tres diagonales con vuelta de la chica, tres diagonales, que ahora lo veráis, entenderéis lo que quiero decir, con vuelta en el que volveremos los dos. Y luego haremos unas caminadas, caminar hacia adelante y hacia detrás, tanto el chico como la chica. Y luego también intentaremos meter unas vueltas, para ir cogiendo la soltura de volver, hacia la derecha, tanto el chico como la chica, y luego otro pasito en el que haremos una especie de, como de persecución. Un poco como el jugueteo, de que el chico, la chica persiga al chico, el chico a la chica, la chica al chico, y al final nos esperamos y nos cogemos en pareja. Así, todo eso, todo ese programa, que lo vais a ver bastante bien, o lo vamos a repasar bastante bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, el cha-cha-cha pues tiene lo que es un chase. Un chase podemos decir que son tres pasos. Y sería un chase, como si dijéramos la palabra lateral, que dijéramos lateral, para que así nos entendemos fácil. Cha, 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 un cha, otro cha de juntar y otro cha al lado, ¿sí? Vale, o sea, un chase, un cha, 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 ¿sí? Un cha, 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 y lo mismo hacia el otro lado, un cha, 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 ¿sí? Pero ese chase va acompañado de otros dos pasos, de lo que llamaremos pues una especie de pase. Entonces, mirad, haríamos lo siguiente, tenemos el peso en el derecho y ahora lo que haríamos es como una especie de marcha hacia adelante en la que frenamos un poco la marcha, como si quisiéramos irnos hacia adelante, pero frenamos la marcha y volvemos al sitio. Esto lo haremos en dos tiempos. Un tiempo, bueno, una pisada adelante y me arrepiento y vuelvo a echar el peso en la derecha. Y una vez que lo tengo en la derecha, lo que haremos es el chase que hemos hecho. Haremos el chase, haremos izquierdo al lado, derecho casi juntar o juntar al izquierdo y desplazamos el izquierdo al lado, ¿sí? Y la misma jugada la haremos en el básico hacia detrás. Echaremos el derecho detrás, como si fuéramos una marcha hacia detrás, volveremos el peso al izquierdo y el chase hacia el otro lado, por donde hemos venido, volvemos a ir. Hacemos cha, 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 cha. Y otra vez lo haremos, un básico en el que iremos por dentro de la, en el que iremos por dentro de la chica. Haremos, voy por dentro, izquierdo delante, el derecho en el sitio y el chase, chase, chase y base detrás, vuelvo el peso al izquierdo y el chase hacia la derecha. Delante, izquierdo, peso en la derecha, cha, cha, cha. Y derecho detrás, vuelvo el peso, cha, cha, cha. Gracias. ¿Sí? Ahora, ¿qué haríamos? En el programa, ¿qué haremos? Tres diagonales. Cuando decimos diagonales, es que vamos por fuera de la chica. Ahora ya no va a ir la pierna por dentro, ya va a ir por fuera. Es una especie de, echo el peso en el izquierdo, como también, como si me fuera a ir, vuelvo el peso al derecho y hago un cha, cha, cha lateral. Hago un cha, 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 cha. Y la misma jugada, otro diagonal por fuera de la chica. Echaré el izquierdo delante, el derecho en el sitio, como si me fuera a ir, me arrepiento y vuelvo, y el cha, cha, cha. Y haremos otra diagonal. Haremos otra diagonal, como si me quisiere ir por un lado de la chica, ya os cuenta, he llevado casi el peso a la izquierda, vuelvo el peso a la derecha y el cha, cha, cha. En este caso, hemos hecho un primer bloque de diagonales, derecha, izquierda, derecha. Y ahora, la chica lo que hará será dar la vuelta hacia su derecha. Nosotros, en el primer bloque de diagonales, no vamos a dar la vuelta. Nosotros lo único que vamos a hacer es esperar que ella dame. Se la tendremos que indicar, por supuesto. Pero lo que vamos a hacer es, mientras ella da la vuelta, nosotros vamos a hacer un básico de atrás. Una especie de base de atrás, vuelve al sitio, mientras la chica da la vuelta, y nos juntaremos, cha, cha, cha. Y haremos el segundo bloque de diagonales, en las que, diagonal primera, izquierdo a un lado de la chica, vuelvo el peso al derecho, cha, cha, cha. Voy por el lado izquierdo, izquierdo por la parte fuera de la chica, vuelvo el peso a mi izquierda, cha, cha, cha. La tercera diagonal, por fuera de la chica, vuelvo el peso al derecho, cha, cha, cha. Y así como en el primer bloque de diagonales ha vuelto la chica y nosotros no, en este va a volver ella y yo también. Con lo cual, ¿qué hago? Lo que tengo que hacer es, tengo el peso en el izquierdo, porque he acabado el cha, 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 con el peso en el izquierdo, lo que voy a hacer es como si me quisiera ir hacia allá. Lo que hago es cruzar un poquito mi derecha hacia ahí. Tengo el peso en el derecho y ahora lo que voy a volver es el peso al izquierdo. Tengo el peso al izquierdo y ya directamente haremos el cha, cha, cha frente a la chica. Cha, cha, cha. ¿Sí? Y cuando volvamos de esto, en este programa que vamos a hacer, nos vamos a quedar en una posición, digamos, separada. En una posición que ya no nos vamos a coger en pareja. Podríamos cogernos en pareja y seguir haciendo lo mismo. Pero en este caso nos vamos a quedar en una posición retirada. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, el mismo chasé que hacíamos antes, pero daros que tengo una cosa. Antes, ¿qué hacíamos? Íbamos por dentro, por decirlo de alguna forma, volvíamos el peso al derecho y hacíamos un cha, cha, cha hacia la izquierda. ¿Sí? Pero en este caso no va a ser hacia la izquierda. En este caso lo que vamos a hacer es hacia detrás el cha, cha, cha. ¿Qué haremos? Izquierdo detrás, derecho al lado e izquierdo detrás. ¿Sí? Lo repito. Hemos hecho un básico, como si me fuera ir delante, vuelvo el peso a la derecha y en vez de echarse hacia la izquierda, cha, cha, cha hacia detrás. Tres pasitos hacia detrás. Cha, cha, cha. Y ahora hacemos, que me coja a mí los pies, ahora hacemos la misma jugada. Antes, ahora hacemos un básico hacia detrás, base detrás, como si me fuera ir detrás, vuelvo el peso a la izquierda. Y ahora en vez de cha, cha, cha hacia la derecha, que hacíamos allí, hacemos un cha, cha, cha hacia delante. Tres pasos hacia delante. Hacemos cha, cha, cha. ¿Sí? Lo voy a hacer un par de veces. Mirad, básico hacia la pareja, vuelvo el peso a la derecha y cha, cha, cha hacia detrás. Y la misma jugada, base detrás, como si fuera detrás, me arrepiento, vuelvo el peso a mi izquierda y cha, cha, cha. Delante en el sitio, cha, cha, cha. Detrás en el sitio, cha, cha, cha. ¿Sí? Pues vamos a hacer también lo que será una vuelta. Mirad, vamos a hacer, base delante y base, vamos a ir delante y marchamos hacia detrás. Delante en el sitio, cha, cha, cha. Y ahora subimos hacia arriba. Detrás en el sitio, cha, cha, cha. Fijaros que me he quedado con el peso a la derecha. Ahora voy a hacer una vuelta hacia mi derecha. ¿Cómo la hago? Fijaros. Delante girando. Lo que hacemos es la izquierda, delante girando. Para que sea un poco entendible, vamos a decir como si metiéramos, avanzamos un poquito a la izquierda y metiéramos el hombro. Uno. Porque así lo podemos entender. A ver, luego todo esto es muy matizable, pero bueno. Tenemos el peso en el izquierdo. Ahora lo que hago es, donde tengo este peso, el derecho, piso. Piso el derecho. La respuesta es que no lo he retrocedido. Y ahora lo que hacemos es, el cha, cha, cha hacia detrás. Cha, cha, cha. Sí, lo voy a hacer. Otra vez. Hago un base detrás y subo hacia delante. Base detrás. Cha, cha, cha. Y ahora la vuelta. Piso izquierdo, piso derecho. Cha, cha, cha. Otra vez lo voy a hacer. La vuelta hacia la derecha. Base detrás. Vuelvo al sitio. Sí. Cuando digo base detrás, vuelvo al sitio. Digo, como si me quisiera ir detrás. Pero me arrepiento y vuelvo el peso al izquierdo. Y ahora un cha, cha, cha hacia delante. Cha, cha, cha hacia la pareja. Y la vueltecita. Piso izquierdo. Metiendo un poquito el hombro, así no se nos olvida. Piso en el derecho. Y el cha, cha, cha hacia detrás. Mira, vamos a hacer una especie de persecuciones, de cambiar. Fijaros. Así como ahora estamos haciendo una vuelta entera de 360 grados, ahora lo que vamos a hacer para un efecto que será de perseguirnos, es hacer la vuelta pero de 180 grados. Vamos a daros cuenta. Mira, subimos lo mismo que para la vuelta. Base detrás. Como si me fuera. Vuelvo el peso al izquierdo y el cha, cha, cha hacia delante. Cha, cha, cha. Y ahora voy a hacer la misma jugada que hacía para la vuelta, más o menos. Pero no voy a dar la vuelta entera. Voy a hacer piso izquierdo. Vuelvo el peso al derecho. Pero ahora no voy a girar y hacer el cha, cha, cha hacia detrás. Ahora lo que voy a hacer es un cha, cha, cha hacia delante. Voy a hacer cha, cha, cha. Daros cuenta. Le doy una espalda a mi pareja. Mi pareja me va a venir de fértil y le estoy dando la espalda. Ahora es ella la que se volverá. Que luego lo veréis en pareja. Y yo ahora lo que voy a hacer es volverme a otros 180 grados. La vuelta hacia la izquierda. Avanzo mi izquierda. Perdón, mi derecha. Giro 180 grados echando el peso en el izquierdo. Y cha, cha, cha. Y lo volvemos a hacer para girar. Piso izquierdo adelante. Vuelvo el peso al derecho sin retrocederlo. Y cha, cha, cha. Delante. Giro. Cha, cha, cha. Delante. Giro. Cha, cha, cha. Mira una cosa. Puede haber alguno que dice, giro hacia la derecha o hacia la izquierda. No lo pienses. ¿Por qué no lo pienses? Porque danos cuenta de una cosa. ¿Hacia dónde vas a girar? Pues hacia dónde puedes girar. Mirar. Base detrás. Cha, cha, cha. Si yo ahora avanzo el izquierdo, que es el que me toca, daros cuenta. Hacia aquí yo no podría girar. No puedo girar. No puedo. Sin embargo, hacia aquí, daros cuenta. Sí que puedo. ¿Estamos? Entonces, ¿hacia dónde tengo que girar? Hacia donde puedo. Si yo me quedara así, así, hacia allí no puedo. Hacia allí sí que puedo. Y ahí la misma jugada. Cha, cha, cha. Cha, piso. Hacia allá no puedo. Si no levanto los pies no puedo. Pues bueno. Pues allí. Y cha, cha, cha. Piso. Pivoto. Cha, cha, cha. Piso. Pivoto un poquito. Cha, cha, cha. Bueno, en esta dirección, quizás en esta dirección no es en la que mejor se vea este paso. Este paso se va a ver mucho mejor en esta dirección. Programa. Insistimos. Dos básicos, dos básicos, dos básicos, por dentro de la chica, tres diagonales, con vuelta de la chica, haciendo nosotros un pase de atrás, tres diagonales en la que volvemos los dos. Luego, un desplazamiento en plan lo que haremos. Lo haremos. Lo haremos varias veces y dos de las veces le marcaremos a la chica una vuelta y otras dos de las veces volveremos nosotros. Y luego las persecuciones. Mira, lo hacemos en esta dirección. Vamos a intentar hacerlo despacio. A ver, dos básicos por dentro. Estas son las piernas de la chica y estas son mis piernas. Estamos enfrente, estamos cogidos y tal, pero bueno, haremos. Ya no entramos en si hay que echar la puntita un poco hacia afuera y todas estas cosas que se suelen. Aquí se trata un poco de hacer el paso cómodo y de disfrutar. No entra en excesivos detalles porque si no, no lo querréis hacer ni lo vais a hacer. Entonces, en plan verbena, para bailar no en plan verbena. Voy por dentro, como si me quise ir delante. Una marcha en la que freno la marcha y vuelvo el básico al derecho. ¿Sí? Lo insisto. Insisto otra vez en esto. Delante, peso delante, pero a los cuentas me arrepiento y vuelvo el peso al derecho. Y ahora vuelvo el cha, 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 hacia un lado, hacia mi izquierda. Cha, cha, cha. Y haremos lo mismo, hacia detrás. Base detrás, como si me fuera ir detrás. Vuelvo el peso al izquierdo y el cha, cha, cha hacia la derecha. Y la misma jugada otra vez. Voy por dentro, peso al derecho y cha, cha, cha hacia la izquierda. Y el base detrás. Base detrás, como si me fuera detrás. Me arrepiento y vuelvo otra vez el peso. Daros cuenta que lo que he hecho es detrás. Y vuelvo el peso. Y el cha, cha, cha. Lo hemos hecho dos veces. Ahora tocaría las tres diagonales. En las que en el primer bloque hemos dicho, que el chico no va a girar. Solo va a girar la chica. En el segundo bloque de diagonales sí que volveremos los dos. Pues mirad. Voy por fuera de la chica. Antes llegamos por dentro en el básico. Activo y por fuera. Como si me quisiera escapar por un lado de la chica. Vuelvo al derecho. Y el cha, cha, cha. Voy por el otro lado, por fuera de la chica. Voy por fuera. En el sitio. Cha, cha, cha. Voy por fuera. La tercera diagonal del primer bloque. Vuelvo a la derecha. Cha, cha, cha. Y ahora mientras la chica da la vuelta hacia su derecha. Hacia nuestra izquierda, pero hacia su derecha. Nosotros la esperamos con un básico. Mientras ella hace el uno y vuelve en el dos. Nosotros haremos. Paso uno. Paso dos. Y nos juntaremos a hacer el chase. Cha, cha, cha cogido con ella. Y haremos el otro bloque de diagonales. Diagonal por fuera. Vuelvo al sitio. Cha, cha, cha. Diagonal por fuera de la chica. Vuelvo al sitio. Cha, cha, cha. Tercera diagonal. Diagonal por fuera. Vuelvo al sitio. Cha, cha, cha. Pero atención. Antes hacíamos un base de atrás mientras volvía la chica. Ahora no. Ahora ya va a volver. Igual que ha vuelto antes, pero yo también voy a volver. ¿Qué hago yo? Tengo el peso en el izquierdo. ¿Qué hago? Como si me quisiera escapar por ahí. Avanzo mi derecho. Y ahora daros cuenta. Vuelvo el peso al izquierdo. Y cha, cha, cha con la chica que nos coincidirá el chase. Y la tendremos. La tendremos que la podremos coger en pareja. Podremos tenerla en pareja y porque hacer lo mismo o hacerle cualquier paso en pareja. Para ir más amplio y aprender el paso lo que vamos a hacer es quedarnos en posición abierta. ¿Y qué vamos a hacer? Los desplazamientos detrás y delante. Vamos a hacerlos. Mira, si antes el básico era delante en el sitio y el cha, cha, cha lateral. Ahora viene a ser parecido, pero el cha, cha, cha no es hacia la izquierda. Hacemos, voy hacia la pareja, pero me arrepiento, vuelvo el peso a mi derecha. Y ahora hacemos un cha, cha, cha hacia detrás. Un cha, cha, cha. Tres pasitos hacia detrás. Cha, cha, cha. ¿Vale? He traído a la chica hacia mí. A mi pareja o al chico o a lo que sea con quien baile. La misma jugada. Una especie de base detrás, como si me quise ir detrás. Pisa la uno. Pero no me quise ir detrás. Piso dos en el sitio. Y el cha, cha, cha hacia delante. Tres pasitos. Cha, cha, cha. Y volvemos a hacerlo. Como si me fuera hacia mi pareja. En el básico. Vuelvo el peso al derecha. Y cha, cha, cha. Base detrás. Vuelvo el peso al izquierdo. Cha, cha, cha. Como si fuera adelante. Me arrepiento y vuelvo el peso al derecho. Y cha, cha, cha. Base detrás. Piso. Cha, cha, cha. Este paso de ir detrás y delante. Además de poder hacerse en plan paralelo. Por decirlo de alguna forma. Mirad. Se puede hacer como lo estamos haciendo. Delante en el sitio. Paralelo. Cha, cha, cha. Cha, detrás en el sitio. Paralelo. Cha, cha, cha. Observar que no estamos cruzando las piernas. Que es como si camináramos por dos, por, por, por una carretera. Cada pie en su carretera. ¿Sí? Mirad. Cada pie va en su carretera. Cha, cha, cha. En su carretera. Piso el derecho. Y cada uno por su carretera. Cha, cha, cha. Y la misma jugada. Detrás en el sitio. Y por su carretera. Cha, cha, cha. Vale. Pero también este paso se puede hacer, digamos, vamos a, por buscar la lógica, por la misma carretera. Entonces, ¿cómo lo haigamos? Sin entrar, que si planta, punta, ni todas estas cosas, simplemente lo que vamos a hacer es cruzar. ¿Sí? Echamos el izquierdo delante. Volvemos el derecho aquí. Y antes íbamos cada uno en su carretera, ¿verdad? Pues ahora no. Ahora van a ir los dos por la misma carretera. ¿Qué voy a hacer yo? Aquí. Pues daros cuenta. Voy a echar este detrás. Ahora lo que tengo que hacer es que cruza por delante. Cruza por delante. Y vuelve el izquierdo detrás. Y la misma jugada cuando subamos hacia adelante. Base detrás. Piso en el izquierdo. Hasta aquí normal. Y ahora en vez de cha, cha, cha paralelo, ¿qué haremos? Cha delante. Cha detrás. Y cha delante. ¿Sí? Y otra vez la misma jugada. Delante en el sitio y cruzado. Cha. 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 Detrás en el sitio. Cha. Cruza por detrás. Cha. Delante en el sitio. Cha. 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 Detrás en el sitio. Cha. 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 Pero bueno, se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. Y ahora lo que vamos a hacer, que también lo hemos hecho allí, el de la vuelta. Aquí se va a ver mucho mejor. La vuelta hacia la derecha. Mirad. La vuelta hacia la derecha aquí se ve mejor que en la otra posición. ¿Qué hacemos? Son dos pisadas en las que voy volviendo, como 180 grados. Daros cuenta. Mirad. Uno. Dos. Y ahora el cha-cha-cha lo tengo que echar, continúo el giro, y el cha-cha-cha hacia detrás. Cha. 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 Detrás en el sitio. Cha. Cha. Cha hacia delante. Pisada uno. Pisada dos. Cha. 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 Base detrás. Cha. 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 Delante girando. Piso el derecho. Cha. 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 ¿Sí? Lo vamos a hacer un par de veces. Base detrás. Cha. 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 Piso. Piso. Cha. 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 Base detrás. Cha. 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 Hacia delante. Pisada uno. Pisada dos. Cha. 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 más fácil. Porque lo que hacemos es cha-cha-cha hacia aquella dirección. Cha-cha-cha. Y aquí la misma jugada. Piso izquierdo delante, que es el que tengo libre. Giro y el cha-cha-cha hacia allá. Cha-cha-cha. ¿Con qué pierna avanzo? Con la que tengo libre. ¿Cuál tengo libre? La izquierda. ¿Hacia dónde giro? Ahí, giro hacia la izquierda o hacia la derecha. Mira una cosa. Si quisiéramos girar, para saber hacia dónde tengo que girar, si quisiéramos girar sin levantar los pies, daros cuenta que yo hacia allá no puedo girar. Sin embargo, hacia allá, si pivoto, sí. Entonces, ya sabemos hacia dónde. No tengo ni que aprendérmelo en memoria. Cha-cha-cha. Avanzo delante, es lo único que me tengo que preocupar y hacia dónde puedo girar. Tiempo uno. Tiempo dos. Cha-cha-cha. Piso delante. Giro. Cha-cha-cha. Me perseguirá. Paso delante. Giro. Le perseguiré. Cha-cha-cha. Paso delante. Giro. Cha-cha-cha. Paso delante. Giro. Cha-cha-cha. Paso delante. 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 de chico, pero daros cuenta que todos los pasos son lo mismo para chico que para chica. Lo mismo. Y os lo explico. Mirad, el paso básico que hacíamos, que decíamos que íbamos por dentro de la chica, ¿qué hacíamos? Vuelvo a decirlo. Izquierdo delante, derecho en el sitio y el cha-cha-cha hacia un lado. Y el básico detrás en el sitio y el cha-cha-cha. Bueno, pues ese paso es igual para el chico que para la chica, solo que la chica sale en la parte en la que va hacia detrás. El chico sale hacia delante y luego le toca la segunda vez hacia detrás. La chica, la primera vez que sale, ya sale hacia detrás. Pero lo mismo. Si vieramos una pareja haciéndolo continuo, no sabrías quién hace el chico ni el chica, si no fuera por posiciones. Entonces, mirad, volvemos a lo mismo. Con que lo hagáis así, lo podéis hacer a la par, tanto chico como chica. Pero luego cuando os pongáis, os cuadrará ya veáis. Delante en el sitio, cha-cha-cha. Detrás en el sitio, cha-cha-cha. Vale. ¿Qué otro paso es igual para el chico que para la chica? Pues la misma jugada, el de caminar detrás, delante. Delante en el sitio, cha-cha-cha. Detrás en el sitio, cha-cha-cha. Delante en el sitio, cha-cha-cha. Y detrás en el sitio, cha-cha-cha. Ese también es lo mismo para el chico que para la chica. Lo podéis practicar a la par. ¿Qué pasará? Que nosotros saldremos delante en el sitio, el cha-cha-cha será detrás, y la chica saldrá en la parte detrás en el sitio y cha-cha-cha. Pero es lo mismo. ¿Qué otro paso es también lo mismo? El de la vuelta. El de la vuelta es lo mismo para el chico que para la chica. Cada uno lo ha en su momento. Hago base detrás, en el sitio, cha-cha-cha. Giro hacia mi derecha, piso, y cha-cha-cha. Es exactamente lo mismo que va a hacer la chica. Si está en esta posición de chica, base detrás, en el sitio, cha-cha-cha. Pisa delante, gira hacia su derecha también y cha-cha-cha. ¿Qué otro paso es también el mismo? Pues el mismo, el de las vueltas, el de las camiones, el de las persecuciones. El de las persecuciones. Es lo mismo. Después de hacer el básico detrás, cha-cha-cha. Cuando tenemos el peso de la derecha, ¿qué haremos? Si avanza el izquierdo, y giro hacia donde puedo. Hacia mi derecha. Si avanza el izquierdo, giro hacia mi derecha. Y el cha-cha-cha. Si avanza el derecho, giro hacia mi izquierda. Y cha-cha-cha. Si avanza el izquierdo, hacia mi derecha. Cha-cha-cha. Si avanza el derecho, hacia mi izquierda. Cha-cha-cha. Pues es que es la misma jugada que la chica. La chica caminará, porque en principio camina normal, el chico es el que le da la espalda. Cha-cha-cha. Y dice, sí, pues ahora te doy la espalda yo. Pero la misma jugada. Si avanza el izquierdo, gira hacia su derecha. Cha-cha-cha. Si avanza el derecho, gira hacia su izquierda. Cha-cha-cha. O sea, que son lo mismo todos. A excepción, por decirlo de alguna forma, del diagonal. Que es lo que cuando hacemos los diagonales, el chico hace diagonal por fuera de la chica, cruzando, digamos, las piernas hacia delante. Delante en el sitio. Cha-cha-cha. Y diagonal delante. Y la chica, ese paso es distinto, porque lo que hace es cruzar hacia detrás. Chico cruzado hacia delante, la chica lo que hace es cruzar hacia detrás. Detrás en el sitio. Cha-cha-cha. Detrás en el sitio. Cha-cha-cha. ¿Sí? Entonces, eso. Bueno, no obstante, ahora lo vamos a hacer. Pues la chica empezaría, pues lo mismo, pero a la inversa. Haríamos los básicos normales, los de la chica. Pues, ven. Haríamos hacia detrás. Base normal de la chica. Vuelvo. Cha-cha-cha. La chica, gira hacia el chico. Vuelve. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. El chico viene hacia la chica. Vuelve. Cha-cha-cha. Y el segundo paso básico de la chica. Vuelve. Cha-cha-cha. Y empezarán las tres diagonales de la chica. La chica en las dos da la vuelta. Diagonal hacia detrás. Vuelve. Cha-cha-cha. Diagonal hacia el otro lado. Vuelve. Cha-cha-cha. Tercera diagonal. Vuelve al sitio. Cha-cha-cha. Y la vuelta de la chica. Hacia su derecha. Peso a la derecha. Y cha-cha-cha. Y otro juego de diagonales para la chica. Diagonal por fuera. Piso. Cha-cha-cha. Diagonal por fuera. Cha-cha-cha. Tercera diagonal del segundo bloque. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Y otra vez la vuelta. Piso. Vuelvo. Cha-cha-cha-cha. No sabemos qué tal. Nos esperamos con el chico. Y el chico nos lleva ahora hacia él. Va-se detrás. Vuelve el peso a la izquierda y cha-cha-cha hacia el chico. Voy hacia el chico. Y cha-cha-cha hacia detrás. La segunda vez. Normal. Ha sido normal. Piso detrás. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Me lleva hacia él el chico. Y vuelvo. Cha-cha-cha. Y ahora hago lo mismo dos veces, pero dando la vuelta. Me deja ir el chico. Vuelve el peso. Y cuando llegue hacia él. Cha-cha-cha. Me encuentro que me manda vuelta. Piso. Vuelvo. Cha-cha-cha. Y me lo hace unas persecuciones. El chico ahora se da la vuelta. Yo le voy a perseguir. Pero yo lo único que tengo que decir es un base normal. Va-se normal y cha-cha-cha avanzado. Cha-cha-cha. Y ahora resulta que él va a venir de frente. Pero yo, ahora soy yo como chica la que le voy a dar la espalda. Piso. Vuelvo. Cha-cha-cha. Y ahora me voy a volver. A perseguirlo yo. Piso. Vuelvo. Cha-cha-cha. Ahora el chico ya se va a volver. Pero yo ya no me vuelvo. Ya lo espero. Piso. Piso. La derecha ahí. Cha-cha-cha. Y aquí empezaríamos otra vez las bases. Vamos a hacer lo mismo pero en pareja. Nos ponemos en pareja. Nos cogemos en posición de pareja. Estamos en frente. Y ahora vamos a hacer los básicos. Hemos dicho. El programa va a ser dos bases. Nos llevamos por dentro. Pero lo que vamos a hacer vamos parando poco a poco. Hacemos. Voy por dentro. Vuelvo al sitio. Cha-cha-cha. Vienes por dentro. Vuelve al sitio. Cha-cha-cha. Voy por dentro. Vuelvo al sitio. Cha-cha-cha. Vienes por dentro. Vuelvo al sitio. Cha-cha-cha. Hemos hecho dos veces los básicos. Ahora lo que vamos a hacer son las tres diagonales con vuelta chica. Tres diagonales con vuelta de los dos. ¿Vale, no? Y piso por fuera. Cha-cha-cha. Piso por fuera. Cha-cha-cha. Piso por fuera. Cha-cha-cha. Y ahora la chica volverá y yo esperaré con un básico. Giras. Vuelves. Cha-cha-cha. Y hacemos otra vez otros tres diagonales pero volveremos los dos. Voy por fuera. Cha-cha-cha. Voy por fuera. Cha-cha-cha. Voy por fuera. Cha-cha-cha. Y volvemos los dos. Volveremos y nos cogemos. Aquí nos volvemos a coger. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Con el peso derecho yo. Y la chica con el peso en el izquierdo. Cha-cha. Un poquito más allá. Y ahora lo que hacemos es... Un poquito aquí para que nos coja. Y ahora lo que hacemos es... El chico es traerse a la chica y llevarla. Conducirla hacia adelante y hacia detrás. Dos veces normal. Paseo normal. Y las otras dos veces indicándole vuelta. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Y te indico que vengas. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Base detrás en el sitio y cha-cha-cha. Base, base. Cha-cha-cha. Base, base. Cha-cha-cha. Esto lo hemos hecho dos veces. Para el chico va a ser lo mismo. Lo único que cambia es que levantará la mano para marcarle vuelta. Y... Base, vuelvo. Cha-cha-cha. Le he indicado la vuelta y... Cha-cha-cha. Y otra vez lo mismo. Base, base. Cha-cha-cha. Piso, piso. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Vale. Una vez hecho esto, vamos a hacer otra base. Otra base normal de conducción normal hacia detrás y hacia delante. O sea, te traigo hacia mí. Cha-cha-cha. Y voy hacia ti. Cha-cha-cha. Y ahora, la chica sigue haciendo lo mismo. Bien y va. Que no somos nosotros los que vamos a volver. Vamos a volver de dos formas. Primero con la mano por arriba y segundo por la mano por la cintura. Y... Piso, piso. Cha-cha-cha. Y voy otra vez hacia la chica. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Y otra, otra vuelta que en cuanto a pies es lo mismo, lo único que cambiamos que... Piso, piso. Cha-cha-cha. ¿Sí? Y otra vez subimos hacia la chica. Base detrás y voy hacia la chica. Y ahora aquí podemos hacer una cosa que es... Lo que voy a decir es que es como las persecuciones. En la primera, la chica viene normal. Como esto viniendo hacia ahora. Pero a mí me va a encontrar de espalda. Y luego va a ser a la inversa. Ella volverá. Vamos a hacer persecuciones. Mira. Y... Piso, giro y ella me persigue. Cha-cha-cha. Y ahora, ella se volverá y yo me volveré. Pero me la encontraré de espalda. Delante, giramos. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Ahora la misma jugada. Yo voy a echar delante y ella también. Y vamos a girar. Y si me vengo atrás de espalda. Piso. Vuelvo y me persigue. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Esto. Y ahora la misma jugada. Yo voy a pisar y voy a volver. Pero ella ya no da la espalda. Ya no me da la espalda. Es como si me persiguiera, le persiguiera, me persiguiera y al final me espera. Ahora piso, piso. Cha-cha-cha. Y ya la tengo en posición de poder empezar a hacer otra vez el programa. Vamos a hacerlo otra vez. En cero, pero sin parar. En cero. El programa. Vamos a hacerlo. Lo que les voy diciendo, lo hacemos. Dos básicos. Y base por dentro. Cha-cha-cha. Vienes por dentro. Cha-cha-cha. Segundo por dentro. Cha-cha-cha. Segundo por dentro. Y diagonal. Primera diagonal. Cha-cha-cha. Diagonal por fuera. Cha-cha-cha. Diagonal por fuera. Cha-cha-cha. Das la vuelta. Cha-cha-cha. Otro juego diagonal. Cha-cha-cha. Otro juego. Cha-cha-cha. Diagonal. Vuelta de los dos. Vuelvo, vuelvo. Cha-cha-cha. Y te traigo hacia mí. Cha-cha-cha. Te llevo hacia detrás. Cha-cha-cha. Te llevo hacia detrás. Cha-cha-cha. Te indico la vuelta. Cha-cha-cha. Das la vuelta. Cha-cha-cha. Te indico la vuelta. Cha-cha-cha. Das la vuelta. Cha-cha-cha. Camino normal. Cha-cha-cha. Subo hacia ti. Daré mi primera vuelta. Y piso. Vuelvo. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Y la segunda por la cintura. Piso. Vuelvo. Cha-cha-cha. Y ahora las persecuciones. Cha-cha-cha. Me persigues. Cha-cha-cha. Soy yo quien te persigo. Cha-cha-cha. Me persigues. Cha-cha-cha. Yo te persigo. Cha-cha-cha. Y cogemos para otra vez volver a hacer las bases. ¿Sí? Más o menos el programa sería así. Cha-cha. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!